Según expertos, si una persona con obesidad llega a contraer el virus COVID-19, tiene hasta 200% más probabilidades de morir que una que no la padece. La grasa empuja el diafragma hacia arriba y esto comprime los pulmones y evita que haya una buena expansión pulmonar. Por lo tanto, no va a haber un buen intercambio de gases, que también hace que obviamente los pulmones, el exceso de grasa que tenemos alrededor del tronco, evita que los pulmones se abran cuando respiramos. La hipertensión, diabetes y obesidad son los principales padecimientos asociados a las muertes por coronavirus en México y es probable que las personas obesas desarrollen otras enfermedades. La condicionante aquí principal es el desajuste en cuestión de bioquímica, en desajuste hormonal. De alguna forma eso puede desencadenar o promover el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Está de ejemplo la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer están asociados al exceso de grasa. Esta enfermedad es una de las más comunes en todo el planeta. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 1.900 millones de adultos mayores de 18 años con obesidad y en nuestro país, según el Inegi, el 75% de los mexicanos son obesos. Muchos no saben que padecen esta enfermedad, por ello es importante detectarla a tiempo. Para ello se puede identificar de dos formas. Nuestro paciente tiene 74 centímetros de cintura, es hombre y los hombres si llegan a 102 centímetros de cintura ya es riesgo para su salud y pueden tener un síndrome cardiometabólico, alteraciones del colesterol, triglicéridos, presión alta, diabetes. En las mujeres no deben de llegar a los 88 centímetros. La obesidad también se puede medir mediante el índice de masa corporal. Puede calcularlo dividiendo el peso en kilos por el cuadrado de la estatura en metros. Pongamos un ejemplo, si una persona pesa 95 kilos y mide 1.68 metros, el índice de masa corporal es de 33.68. Si el resultado es de 30 o más, cuidado, padece obesidad. Por ello, además del cubrebocas y la sana distancia, es necesario llevar una alimentación balanceada y actividad física, pero siempre de la mano de los expertos. Esta es la fórmula secreta para prevenir no solamente al coronavirus, sino prácticamente cualquier enfermedad. Aquí la clave para tener una salud óptima es la alimentación y el hacer ejercicio. Evitar alimentos procesados, evitar bebidas gasificadas y realizar al menos de 30 a 60 minutos de actividad física al día como prevención de obesidad. Manuel Herrera, Imagen, Noticias Pobla. Es un dato interesante, como lo plantea Manuel Herrera, es el peso de la persona expresado en kilos. Nos ponía el ejemplo en pantalla, un caso de una persona que pesa 95 kilos entre la estatura de la persona, que esa persona mide 1.68, es decir, un metro con 68 centímetros, y entonces ese es el resultado que se está arrojando. Si rebasa 30, la persona está padeciendo obesidad, calificada así por, vaya, datos clínicos, por datos médicos.